...confirmarse que es un atentado del primero en la historia, al menos en la comida, ingiriendo veneno o sustancias peligrosas en contra de un presidente del poder legislativo. Así es, sería, bueno, el primer atentado en la historia de Honduras de un funcionario de este calibre, porque estamos hablando del presidente del Congreso Nacional, del ingeniero Luis Redondo, en donde según lo que ha confirmado y que lo dimos de manera preliminaria en noticia de último momento hace algunas horas atrás, aquí en HCH Televisión Digital, tal como lo confirmamos, y ahora como lo reconfirman las autoridades de la policía, pues se ha dado a conocer que han encontrado una sustancia que aparentemente podría ser vidrio molido, por lo que de inmediato se procedió a realizar la alerta correspondiente y a investigación para ver si en efecto es un atentado o si por accidente ese vidrio fue a parar al plato o a la comida del señor Luis Redondo. De confirmarse esta noticia, pues usted como siempre la verá primeramente aquí en HCH Televisión Digital contra este atentado contra la humanidad del presidente del Congreso Nacional, del señor Luis Redondo, hace algunas horas, mientras él se encontraba departiendo en una cena allá en el norte del país, en la ciudad de San Pedro Sula, al momento que ya llevaban su comida, las personas que la revisaron, pues ahí se dieron cuenta de que iba una sustancia aparentemente vidrio molido, esto lo dijimos aquí en HCH hace horas atrás y ahora lo confirman las autoridades de la Policía Nacional. Y es aquí donde empieza la investigación, porque de tratarse de esto, Rina, sabemos que para cualquier estructura, persona o grupo criminal es completamente difícil poder llegar armado a un funcionario por la escolta y la cadena de seguridad que tienen, por ende, de ser un atentado tendrían que ingeniárselas y buscar métodos diferentes de inteligencia para tratar de convertir este en un plan y generar una víctima. Se ha dicho hasta el momento que se encuentra bien el presidente del Congreso Nacional. No la probó. No probó la comida porque antes de él ingerirla, ya como tema de protocolo, pues hay otras personas que la... Es dañino. La inspeccionó. La inspeccionó. La inspeccionó, correcto, esa es la palabra, gracias, la inspeccionó. Imagínese el daño que le puede provocar, que de hecho se lo vamos a consultar más adelante a un experto, el daño que le puede provocar al organismo el vidrio. Así es. Probablemente se desangre una persona, vomite sangre, realmente, seguramente, pues es un daño grave que puede causar al organismo humano el vidrio y quizá si es un atentado, pues querían provocarle la muerte.